La patología de la enfermedad de Alzheimer parece empezar en la parte del cerebro que maneja el olfato, antes de diseminarse progresivamente a otras regiones del cerebro y finalmente afectar a la mayoría del resto del cerebro. Esto ha llevado a algunos a especular que la enfermedad de Alzheimer tal vez empieza en la nariz. Quizá hay alguna gente ambiental que puede entrar al cerebro a través de un portal en la nariz. Esta es la llamada hipótesis del vector olfativo. La anatomía de la nariz es muy adecuada para transferir cosas directamente al interior del cerebro, ya que los nervios olfatorios que están en la nariz se proyectan directamente dentro del cerebro, pasando por alto la barrera hematoencefálica. Esa fue de hecho la principal ruta de infección para el virus del polio. En efecto, los oficiales de salud pública empezaron a cauterizar las fosas nasales de los niños en edad escolar, rociando químicos cáusticos en sus narices en un esfuerzo por prevenir la enfermedad. Así que la preocupación es que si las personas inhalan algún polvo de aluminio o algo así, esto podría ser transportado dentro del cerebro a través de dichos nervios a una velocidad de aproximadamente 2 milímetros por hora, lo que es prácticamente 2 pulgadas en un día. Pero han surgido dudas sobre esta teoría debido a un caso reportado de una mujer con un defecto de nacimiento debido al cual no tenía nervios olfatorios y aún así desarrolló la enfermedad de Alzheimer. Y así hasta la fecha toda la evidencia de soporte, solo circunstancial. Sin embargo, es claro que los cambios en el sentido del olfato son uno de los primeros signos clínicos del Alzheimer que ocurren durante la fase preclínica, es decir, antes de que haya cualquier deterioro cognitivo notable. Así que tal vez podemos usar estos cambios para predecir o diagnosticar la enfermedad. Por años, los investigadores han tratado de encontrar marcadores de enfermedades cerebrales escondidos en la habilidad olfativa de las personas usando toda clase de instrumentos sofisticados. Las imágenes por resonancia magnética funcional pueden detectar diferencias en la activación cerebral en respuesta a un olor, en este caso, lavanda. Esto es lo que verías en un cerebro normal. Esto es lo que ves en un cerebro con Alzheimer, demostrando inequívocamente que puedes sufrir alteraciones en la función olfativa debido al Alzheimer. ¿Pero realmente necesitamos una máquina de un millón de dólares? Un ingenioso grupo de investigadores en la Universidad de Florida descubrió que todo lo que necesitamos es un poco de mantequilla de maní y una regla. Considerando que el lado izquierdo del cerebro procesa lo que olemos principalmente a través de la fosa izquierda y el lado derecho del cerebro se encarga de la fosa derecha. Y ya que el Alzheimer ataca más el lado izquierdo que el derecho, ¿qué pasa si hacemos el siguiente experimento? La persona cierra los ojos y la boca y respira normalmente por la nariz. Luego se tapa una fosa nasal y se sostiene una regla de 30 centímetros junto a la fosa nasal abierta. Después de que los ojos, la boca y una fosa fueron cerrados, se abrió un recipiente de mantequilla de maní en el extremo de la regla y se movió acercándolo un centímetro después de cada exhalación hasta que las personas indicaron que detectaban el olor. Luego repitieron todo el procedimiento usando la otra fosa nasal. Los ancianos normales del grupo de control olieron la mantequilla de maní a una distancia promedio de 18 centímetros, aproximadamente a 7 pulgadas de cada fosa. Y en la fosa derecha para los pacientes con Alzheimer fue casi lo mismo, 7 pulgadas, ninguna diferencia. Pero en la fosa izquierda, solo 2 pulgadas. La mantequilla de maní tenía que recorrer todo el camino hasta estar a una distancia de 2 pulgadas antes de que ellos pudieran detectarla con su fosa nasal izquierda. Y esto sucedió todas las veces. La alteración de la capacidad olfatoria de la fosa nasal izquierda estuvo presente en todos los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Ninguna diferencia entre izquierda y derecha en el grupo de control, pero una diferencia de 12 centímetros en el grupo con Alzheimer. La diferencia fue tan grande que uno podría establecer un valor de corte para el diagnóstico del Alzheimer. Comparando pacientes con otras causas de demencia, esta simetría nasal de la detección del olor fue 100% sensible y específica, lo que quiere decir que no hubo falsos positivos ni falsos negativos. Y comparando personas sanas 100% sensibles para identificar casos de Alzheimer y 92% específica, lo que significa en este estudio que si tienes Alzheimer hay un 100% de probabilidad de tener esta amplia discrepancia izquierda-derecha. Pero si tienes esta discrepancia, las probabilidades de tener Alzheimer son solo del 92%, es decir, hay algunos falsos positivos. Ahora bien, la razón por la cual ellos dicen probablemente Alzheimer es porque la única forma de realmente confirmar que alguien lo padece es una autopsia. El criterio actual para el diagnóstico del Alzheimer requiere una extensa evaluación combinada con sofisticados PET scan o tomografía por emisión de positrones y punciones lumbares. Todas estas pruebas son costosas y difíciles de obtener, pueden ser invasivas y tener posibles complicaciones. Y encima de todo, no son ni altamente sensibles ni específicas, a diferencia de esta prueba rápida, no invasiva y de bajo costo, de la detección del olor de la mantequilla de maní con las fosas izquierda y derecha, lo que la puede convertir en un instrumento ideal para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. ¿Se te antoja comprar mantequilla de maní? Así termina otro video de plantaderevolution.com. Dale me gusta, suscríbete para nuevo contenido todos los días y comparte con tus amigos y familiares. Nos vemos mañana y recuerda, no es una opinión, es ciencia.